Los estudiantes del Instituto Técnico Agrícola del municipio de Convención se han tomado las instalaciones del colegio como señal de protesta ya que aseguran que la falta de algunos elementos impiden que se desarrolle su proceso formativo como también que hagan parte de los espacios de arte y cultura. Ausencia de instrumentos de laboratorio de agroindustria. Segunda, acceso terceros a la institución. Tercera, insuficiencia de instrumentos de la banda. Cuarta, no se cuenta con personal de aseo y mantenimiento a la institución. Quinta, no se cuenta con la presencia de instructores del SELA en la institución. Sexta, deterioro en las instalaciones de la institución. ¿Cuál es la solución que nosotros estamos buscando de todo esto? Adecuación y mejoramiento de las instalaciones educativas ya que presenta un peligro para el personal y estudiantes. Se requiere de una debida adecuación de la media torta y el polideportivo debido a que se encuentran en un estado crítico de deterioro, boteras, grietas y demás. Asimismo, se plantean otras propuestas por parte de la comunidad estudiantil para así mejorar las condiciones en las que los alumnos acceden a su derecho a la educación. Por el momento, el paro se mantiene, así lo han anunciado los estudiantes del Instituto Agrícola. Hasta tanto, no reciban una respuesta por parte de la Secretaría de Educación.